Buenas, les saludo desde el otro lado del océano. Gracias por invitarme a este 500 aniversario de los pueblos indígenas del Valle del Papa Olapán. Soy David Nieva Muñoz, licenciado en historia, máster también en historia moderna y asesor de diversos proyectos, entre ellos la obra pictórica de Augusto Ferrer de Almau. Les saludo desde el otro lado del océano, España. Hoy les quiero hablar de una historia, bueno, que yo investigué, que tiene relación con el Valle del Papa Olapán, que sobra un personaje bastante desconocido y las consecuencias, bueno, que van a tener sus actos. Antes de hablar de Hernando de Barrientos, tenemos que hacer una pequeña contextualización de cómo estaba la zona de San Juan Batista de Tuxtepec en 1519, entonces solo llamado Tuxtepec. Si no lo saben, bueno, durante el reinado del Huey Tlatoani Moctezuma I y Huey Camina, hubo una serie de conquistas militares que llevaron desde el Valle del Anahuac hasta la región de Oaxaca y extendieron los dominios de la Triple Alianza Oexcan Tlatolonia, más llamado Imperio Mexica, que no se llamaba así entonces. Este imperio, como se le ha llamado oficiosamente, tenía una base tributaria muy fuerte. Cada vez que llegaba a un sitio y lo anexionaba, pedía a los pueblos de la región que le rindieran un vasallaje en forma de tributo. Estos tributos solían ser unos tributos en especie de aquellas materias que en la región fueran más abundantes o sobresalientes y también en capital humano, en forma de trabajadores, como por ejemplo los portadores llamados Tatamemes o con fuerza auxiliares militares cuando se planteaban campañas lejos del centro de poder de estas tres grandes ciudades que eran Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. En Toxtepec, entonces, desde finales del siglo XV, según el cómputo occidental, se había creado una cabecera tributaria que era la de Toxtepec, que era un centro comercial fundamental, tal es así que su Teocali, su templo principal, hoy llamado el castillo, era un templo dedicado al dios del comercio, Yacatecutli. Ahí se instaló también una guarnición militar que eran fundamentales en la articulación de este Imperio Mexica, esta triple alianza, en el que en 1519 había un general al mando que las crónicas españolas lo citan como Teutiles. Aquí tienen ustedes un ejemplo de la indumentaria de un personaje de este estilo. Junto a él un número variable de tropas, entre 4000 y 8000 como muchos, cifras así muy al alza. Se trataba de veteranos de antiguas campañas militares, ya saben que todos los hombres mexicas eran educados en la guerra, en el en el en el del poscali, y bueno, tenían varios intentos para adquirir su primera captura en un en un enfrentamiento militar. Estos hombres pues recibían unas tierras para cultivar, se pudieron asentar con sus familias, sin embargo tenían que procurar que el centro de Genostitlán recibiera sus tributos de forma anual o como estuviera dispuesto con la periodicidad y si no se se recaudaba este impuesto pues ellos inmediatamente, sin consultar a nadie, un sistema que estaba establecido, pues iniciaban una campaña militar contra los pueblos de la región y por así decirlo, bueno, les castigaban, no, les volvían a someter para que entregaran ese tributo. Aquí ven ustedes un diagrama de cómo se organizaba este ejército mexica y también unos diagramas de cuáles eran los símbolos tributarios y las cabeceras de, bueno, que en los documentos y códices mexicas se nos indica que se recaudaban tributos en la zona de la Chinantla. Cuando llegan los hispanos en 1519 ya saben que inmediatamente después de llegar a la zona de Veracruz, tener un primer contacto con los Totonacas, se internan hacia el interior del actual México, pasan por la zona de Tlaxcala, tienen un enfrentamiento con los tlaxcaltecas, se alian con ellos. Finalmente llegan a la capital de Tenochtitlán a finales de 1519 y muy rápidamente se van a hacer con el control de la persona del juez Tlatoani Moctezuma II, o Moctezuma Shokoyotsin, y casi inmediatamente se van a comportar, bueno, como si ya fueran amos y señores de todas las tierras y los... y del sistema tributario, ¿no? Que ya estaba establecido. Y bueno, una de las materias fundamentales que ellos van buscando es el oro, ¿no? Son los recursos minerales. Los mexicas, a través de sus funcionarios, a través del propio Tlatoani prisionero, les indican que ellos obtenían este recurso fundamentalmente de los lechos de algunos ríos y que en la zona de la actual Oaxaca había unos sistemas fluviales, y hay unos sistemas fluviales, de los que obtenían bastante cantidad de oro. Entonces Cortés, a final de 1519, lo que va a hacer va a mandar unas cuantas expediciones, por ejemplo, una al mando del piloto Ginés Nortes, y otra al mando de un pariente de los Pizarro que se llama Pablo Pizarro. Y las mandó a lo que se... lo que las crónicas indican, que ellos llaman catar las minas, o sea, es decir, ir al lugar, hacer un reconocimiento, ver cuál era la rentabilidad de aquel territorio, de las explotaciones, y sobre todo para hacerse cargo del tributo de ese año, ¿no? En nombre del Tlatoani prisionero. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues van a llegar los castellanos a la zona de Tuxtepec, se van a dar cuenta que es un centro económico fundamental, se van a dar cuenta que hay una guarnición militar mexica, y en ese momento los mexicas están trabajando para los castellanos un poco obligados, ¿no? Porque su Tlatoani es prisionero. Van a solicitar que les den ese excedente de oro, inmediatamente pues ponen a trabajar a la gente, con los cedazos en el río, para irlos sacando. Sin embargo, se van dando cuenta de la situación política de la zona, es una situación particular, porque el pueblo chinanteca, que habitaba en el valle, en varios asentamientos, por ejemplo, uno de los fundamentales se llamaba la Chinante la Grande, que se teoriza, bueno, era un asentamiento que se fue moviendo a lo largo de las décadas y de los siglos, a medida que se iban agotando los recursos agrarios, ¿no? En la zona correspondiente. Pues bueno, en esta zona que ocupaban los chinantecas, que en este momento estaban asediados tanto por pueblos de Niazapoteca como Mixe, estaban, por así decirlo, levantados en armas contra los mexicas, porque no les dejaban entrar en su zona de influencia, a no ser que fueran con un contingente militar fuerte, ¿no? Entonces, bueno, los castellanos, los españoles, van a tomar ventaja de este hecho, de esta enemistad, lo mismo que lo habían tomado con los tlaxcaltecas, y van a ir creando lazos de alianza con estos chinantecas y tener una conversación directa, ¿no? O sea, no tanto a través de este Teutile y de su guarnición militar. En este proceso va a destacar un subalterno de Pablo Pizarro, que es este Hernando de Barrientos. Iba con otros compañeros, como por ejemplo uno de los Escalona, que fueron varios, que lo llamaban El Mozo, un bufón que había en la corte de Diego Velázquez, que lo llamaban Cervantes El Chocarrero, y otro castellano, que este era un escopetero, un arcabucero, un hombre que llamaba arma de fuego, ¿no? Y a este le llamaban Heredia El Viejo. Bueno, estos castellanos se van a sentar en la zona, van a ver que es una zona muy rica, productiva, van a empezar de hecho a hacer explotaciones con algodonales, con cacahuetales, con cultivos que en la zona pues serán importantes y muy comerciales. Y se va a producir un hecho fundamental que es la llegada en 1520 de la expedición punitiva de Pánfilo de Narváez, que viene desde Cuba con la orden de detener a Cortés. Y bueno, esto va a generar pánico en Cortés y en sus aliados. Y bueno, una de las cuestiones fundamentales es que Narváez venía con muchos hombres, con muchos caballos, y los castellanos hasta ese momento estaban usando lanzas, que bueno, eran de dos metros aproximadamente, pero que no eran el mejor tipo de arma de acta para enfrentarse a la caballería. Además, los conquistadores no estaban muy duchos en las formaciones de orden cerrado y disciplina de picas que había en el continente europeo. Entonces va a llamar a Pao Pizarro, Cortés regresa a Tenochtitlán, vuelve a la Chinantla con un español que se llama Tobilla, que era veterano de la guerra de Italia, que supervisa la creación junto a los chinantecas de 300 picas, que son lanzas más largas, de unos 4 metros, una morfología muy particular, con punta de cobre, porque se dan cuenta que los chinantecas trabajan el cobre y lo trabajan muy bien. Era un pueblo que tenía un desarrollo metalúrgico importante. Entonces crean estas picas, regresan a Tenochtitlán con ellas, entrena a su hueste y a su aliado, y como todos saben, se enfrentará a Narváez en la llamada batalla de Zempoala. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en aquel momento este Pablo Pizarro pierde importancia, porque, como decimos, Barrientos tiene esta comunicación directa con los chinantecas, y de hecho se cita en crónicas como la de Bernal Díaz del Castillo, que se presentó al combate, en la batalla de Zempoala contra las tropas de Narváez, solo que, como Cortés la precipitó durante una noche lluviosa, llegaron un día después. Sin embargo, Barrientos se presentó con unos 1500 chinantecas, que se les cita, pues, que utilizaban una especie de lanza de obsidiana estilo del postopili, pero que eran mucho más largas, con un filo mucho más largo, bueno, que los castellanos lo asemejaban con las picas, ¿no?, que ellos utilizaban. Y de hecho, bueno, pues se cita que entraron en el campamento con mucho orden y concierto al mando de este Barrientos, gritando vivas al rey y a Cortés, y causaron bastante impresión. Tuvo una conversación, luego Cortés con este Barrientos, y le dejó encargado, ya que regresara a la Chinatla como su capitán, ¿no?, como el que iba a decidir, pues, todo lo relativo a cómo se estaba colonizando el área y las relaciones con su aliado chinantecas. Sin embargo, bueno, en ausencia de Cortés, pues ya se sabe que ocurrieron varias cosas, ¿no? Una de ellas fue la matanza del Templo Mayor, perpetrada por su alterno Pedro de Alvarado. Y Cortés, bueno, pues tenía varios problemas, ¿no? Uno de ellos era cómo reorganizar a la tropa de Narváez, que se le había unido en gran medida, y, bueno, como se sabe, pues utilizó parte de ella para reforzar sus fuerzas, otra parte la dejó en Villarricas de Veracruz, otra parte se la llevó a ayudar a las exploraciones que se estaban haciendo en el río Pánuco. Sin embargo, hay un hueco aquí, ¿no?, porque no se suele comentar que gran parte de los que se quedaron vigilando esta zona y la alianza que tenían en Veracruz con los Totonacas. Lo que realmente van a hacer muchas de estas tropas es buscar lugares que fueran propicios para asentarse y ricos, ¿no?, de los que extraer recursos tributarios mediante este sistema en el cual los hispanos se, bueno, se aprovechaban del sistema de los mexicas en su favor, ¿no? Uno de estos centros va a ser Tustepec. Esto va a provocar que va a aumentar el número de castellanos en la zona. De hecho, va a ser un número creciente. No van a llegar al centenar, pero, bueno, se va a aproximar. De hecho, van a ir varias mujeres españolas, se van a sentar en la zona. Y lo que va a hacer este jefe militar, Teutile, es que les va a alojar en el propio Tustepec, a la gran mayoría de ellos, en unas estructuras que ellos les llamaron las casas grandes. Era una especie de, bueno, sí, como de unos depósitos que ellos solían utilizar, se cita para guardar cierto tipo de materiales y que acondicionaron para que estos hispanos se pudieran quedar. Ellos se dedicaban fundamentalmente, pues, a ir al río y buscar oro. Ellos personalmente, porque al principio intentaron convencer a la gente de la guarnición. La gente de la guarnición les dijo, bueno, que ya habían trabajado sacando el tributo, ¿no? Y realmente ellos no estaban actuando por orden de Cortés ni de Mostezuma. Entonces, bueno, les dijeron que fueran al río ellos y que trabajaran un poco, ¿no? Mientras tanto, Barrientos va a ir solidificando esta alianza que él tiene con los chinatecas. Y, de hecho, según se cita en las crónicas, como la de Cervantes de Saracet, él no habitaba ya en Tustepec, sino que estaba en la Chinantla Grande. Y, bueno, se van a producir varios sucesos, al margen de la voluntad de los diferentes actores involucrados. El primero y fundamental fue que a la vuelta de Cortés a Tenochtitlán, como todos sabemos, pues los mexicanos estaban alzados en armas. Poco después se va a producir la muerte del propio Moctezuma. Y los hispanos van a tener que salir de la ciudad derrotados. La emboscada, bueno, que se ha venido a llamar como la noche triste. Y se va a producir la retirada del contingente de Cortés hacia Tlaxcala. ¿Qué pasó en aquel momento? Que, bueno, el nuevo Weitlatoani, Kuitláhuac, lo que va a hacer inmediatamente es mandar mensajes a todas las cabeceras tributarias y guarniciones militares, instruyendo que todos los hispanos que estuvieran diseminados por los dominios de la Triple Alianza y que estuvieran vulnerables, pues fueran atacados y masacrados inmediatamente, ¿no? De hecho, ya saben que se produjo episodios como el de Tecoac, ¿no? Que era un altepel que hasta ese momento había sido aliado de Tlaxcala. Pero había sido incorporado a ese señorío hace poco. Entonces, bueno, decidió volver al dominio mexica y lo hizo emboscando, capturando y sacrificando al tren de suministro de corteje, ¿no? Que se había quedado por detrás, donde venían la mayoría de las mujeres y de los esclavos africanos, ¿no? Y murieron en torno a unas 500 personas. Fueron sacrificadas en el templo de Ecatl, el dios del viento. Entonces, en San Juan Bautista de Tostepec, entonces llamado solo Tostepec, sucedió lo mismo. O sea, llegó la orden y lo que hizo Teutile fue, bueno, emboscar a los castellanos que estaban en las Casas Grandes. Se cita que les pegó fuego a las Casas Grandes, que fue matando o capturando a los castellanos que iban saliendo de ahí, si salían vivos, muy poquito. Y, bueno, hay alguna de las fuentes que dice que aquí es donde murió este personaje Cervantes, el Chocarrero, que lo capturaron y lo sacrificaron allí en el templo de Yacatecutli, ¿no? O llamado El Castillo. Y, según cuentan las crónicas, en aquel momento Hernando de Barrientos se estaba reuniendo con un representante que Cortés había mandado para supervisar todo el tema de la explotación de las minas. Lo que pasa es que, bueno, la guarnición militar en ese momento se arzó, mató a ese representante, mató a algunos de los aliados chinantecas y él se refugió al otro lado del río Papalapán, primero en la Chinatla Grande y luego se subió a otras cabeceras tributarias que estaban en la sierra de Manenaltepec y de Yolos. Porque los mexicas estaban en este proceso, ¿no? De matar a cuanto español se encontraran. Aquí se cita, por ejemplo, en la crónica de Cervantes de Salazar, que los castellanos rechazaron además, durante largos meses, en compañía de los chinantecas, su aliado, ataques, por ejemplo, de los zapotecas y intentaron varias veces reconquistar el valle. De hecho, desde la percepción de Hernando de Barrientos, parecía, bueno, pues que él se había quedado solo, no sabía qué había pasado con Cortés, toda la información que tenía parecía indicar que Cortés había sido superado y, bueno, que eran los únicos castellanos que quedaban vivos en todo Mesoamérica, ¿no? Y realmente, pues, hay un episodio, que no sabemos si es real o ficticio, en el que un día que se acostumbraba a reunir con los caciques, con los tratocos o jefes de esta zona de la Chinatla, un día no acudieron al parlamento y, bueno, ya una vez que consiguió juntarlos, pues, mediante un truco, ¿no? Prendiendo unos cojines con pólvora al mismo tiempo que disparaba al techo con un arcabuz, ¿no? Diciendo, pues, bueno, que él tenía una especie de poderes, por así decirlo y que si le ayudaban a combatir a los mesicas, pues, no podían ser derrotados, ¿no? Sea como fuere, tenemos, bueno, información suficiente para saber que, de hecho, esta alianza se prolongó en el tiempo, ¿no? Hay una carta que fue escrita de puño y letra de Cernando de Barrientos que está incluida en las relaciones de Cortés, ¿no? Y la carta dice lo siguiente, dice Nobles señores, dos o tres cartas he escrito a vuestras mercedes y no sé si han aportado allá o no. Pues de aquellas no he tenido ninguna respuesta. También pongo en duda tenerla de esta. Hago saber, señores, como todos los naturales de esta tierra de Culúa andan levantados y de guerra y muchas veces nos han acometido pero siempre el oro es a nuestro señor hemos salido vencedores. Esto quiere decir que los mesicas, desde la cabecera de Tustepec como la indica, le seguían atacando. Y con los de Tustepec y su parcialidad, los de Culúa cada día tenemos guerra. Los que están al servicio de sus altezas y por sus pasayos son siete villas de los de la Chinanda. Yo y Nicolás, que era otro castellano que había llegado con los de Narváez siempre estamos en su cabecera. Mucho quisiera saber dónde está el capitán se refiere a Cortés para poderle escribir y saber más cosas de acá. Y si por aventura me escribierais de dónde él está y me enviarais veinte o treinta españoles iríame con dos principales de aquí que tienen deseo de ver y hablar con él. Y sería bien que viniese porque como es tiempo ahora de coger el cacao estorban los de Culúa con las guerras. Nuestro señor guarde a las nobles personas de vuestra mercedes como desean. Está fechado en el mes de abril de 1525. Hernando de Barrientos Como vemos en abril de 1525 antes de la caída de Tenochtitlán en agosto Hernando de Barrientos sigue vivo está luchando junto a sus aliados chinantecas contra los mexicas ya no se cita al resto de los castellanos Pablo Pizarro de hecho después de la batalla de Zempuala se vuelve con las tropas de Cortés muere en la noche triste el Chocarrero como ya sabemos muere en este alzamiento que hay en Tustepec y del resto de los compañeros según la crónica de Cervantes Salazar pues van muriendo de enfermedad o de etc. hasta que solo queda este Nicolás que por cierto era catalán se llama Joan Nicolás y él mismo de este personaje de Hernando de Barrientos a partir de este momento no sabemos nada o sea no sabemos que sucedió con él se intuye por lo que él está escribiendo incluso en su carta bueno que él ya está fuertemente asentado en la zona aliado con los chinantecas tiene una relación muy estrecha con ellos de hecho bueno está esa referencia de es tiempo de coger el cacao y nos lo están estorbando los mexicas con estas guerras que están haciendo detalle importante qué sabemos qué sucedió después pues bueno después de la caída de Tenochtitl se producen una serie de expediciones que va a mandar Cortés para castigar por así decirlo aquellas zonas donde se produjeron levantamientos o matanzas de castellanos en el entorno de la noche triste como la de como la de Tecoac y una de las expediciones que va a mandar a finales de 1521 principio de 1522 está al mando de Gonzalo de Sandoval va a participar en ella el cronista Bernal Díaz del del castillo y la manda hacia la zona de Tustepec para castigar a este Teutile y el alzamiento que había protagonizado en 1520 se sienta que bueno cuando llega Sandoval se enfrenta a las fuerzas de Teutile se enfrenta primero en campo abierto es un enfrentamiento bastante cruento bastante duro pero los castellanos y sus aliados van presionando consiguen que los que los mesicas se vayan refugiando en el en el propio Tustepec hasta que los últimos defensores son rodeados en el en el templo donde se cita bueno pues que seguían habiendo decoraciones de aquellas piezas el elemento de los castellanos que habían sacrificado el año anterior y ahí en en el llamado el castillo que era este templo le rodean le reducen y finalmente rindiéndolos con una mezcla de hambre y de combate pues al final cae cae esta cabecera tributaria e inmediatamente como hacían los castellanos intentan aprovecharse del sistema que ya estaba implantado y van mandando expediciones una cosa curiosa que pasa es que bueno este sandoval va a mandar hacia la zona de la sierra recordemos que barrientos y los suyos se habían refugiado en la sierra y mandó un tal briones y este briones es rechazado se tiene que regresar rápidamente porque los chinantecas que estaban en la sierra le atacan con mucha ferocidad y con unas tácticas bastante avanzadas se cita por ejemplo que destruían los caminos creaban una especie de terraplenes o de cortados en los que solo podían acceder se podía acceder desde arriba tendiendo unas cuerdas y con la fuerza con el concurso de los que jalaban desde arriba y bueno en general no nos vamos a extender no me voy a extender sobre la la conquista o la expansión en la zona de Oaxaca os recomiendo estos estos libros el de José Antonio que es un clásico la crónica de Cervantes de Salazar la historia china anteca publicada por el INAH en 1999 o este estudio de un compañero mío Pedro Rafael Mena sobre la conquista de la Sierra Norte de Oaxaca entonces bueno como 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 veis este este personaje de Hernando de Barrientos es muy curioso hay algunas de las crónicas que citan que este hombre no se sabe muy bien qué pasó con él hay algunos que dicen que se hizo uno con los con los indígenas no se sabe muy bien si es que se convirtió en una especie de Gonzalo Guerrero no obstante como no se citan las crónicas posteriormente por ejemplo cuando llega Sandoval cuando llega Alvarado a la región sabemos que en 1524 ya se establece una encomienda en la zona de Tustepec y este nombre no vuelve a aparecer lo que sí sabemos es que esta zona ya hubo una incidencia fuerte del juez Cocolizli o sea la epidemia esta de viruela no se sabe muy bien qué fue que provocó esta gran mortalidad en 1520 1521 durante la caída de Tenochtitla es muy posible que el propio Marrientos fuera afectado por ella porque claro este personaje luego no aparece reivindicando los derechos de esta alianza porque claro los chinantecas se habían aliado con los castellanos al igual que los tlaxcaltecas y habían luchado a su lado frente a los mexicas y luego se les va a someter a la encomienda con mucha dureza y no hay nadie que haga valer esos derechos de oigan que nosotros hemos combatido junto a ustedes lo mismo que los tlaxcaltecas entonces bueno por eso yo sospecho que a lo mejor este barrientón murió de viruela en 1520 o 1521 sin embargo es curioso según sé que aún a día de hoy en la zona de de Tuxtepec pues hay muchas personas que se apellidan barrientos y no sé muy bien si si tiene una relación una cosa con la otra si la tiene bueno pues eso implicaría que este barriento como hacían los castellanos en la en la en la época tendió una alianza con los chinantecas matrimonial o sea se casó con la hija de algún cacique chinanteca y le legó su apellido a sus descendientes y le legitimó como descendientes suyos y bueno pues sería un un detalle importante hay que estudiar más sobre esta figura y bueno desentrañar un poco donde acaba la realidad donde empieza el mito y si realmente estamos ante una figura parecida a la de Gonzalo Guerrero si estamos ante un padre del mestizaje todo indica que sí que es un castellano que va a tener una relación muy estrecha con los chinantecas y va a tener una relación en un plano de bastante igualdad en aquel momento aunque lo bueno se va a situar como terrateniento como capital etc bueno la desaparición de este personaje el que luego este personaje no sea reivindicado como como el encomendero de la zona o como un gran terrateniente que siga vivo etc pues nos quiere decir bueno que en aquel momento él tendió una alianza con unas características muy curiosas bueno les dejo con este relato espero que les haya gustado y espero que disfruten del resto de videos ponencias y de material que viene con este 500 aniversario muchas gracias hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en ebox youtube o patreon recordad que velunartis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir ti y